Este es un resumen informativo de hoy en las noticias. Un reconocido antisocial con amplio prontuario delictivo resultó con heridas de balas que le produjeron la muerte al enfrentar con una pistola que protaba sin documentos a una patrulla de la Dirección Central de Investigación que intentó ponerlo bajo arresto en la autopista samaná paraje El Naranjal en Santo Domingo Este. La Policía Nacional informó que se trata de Wildy Yael Rosario de la Cruz, mejor conocido como Búfalo, quien era activamente buscado por la uniformada mediante una orden de arresto por el homicidio de Franklin Moras ocurrido el pasado 31 de agosto de este año en el barrio en Sánchez Capotillo. A Rosario de la Cruz se le ocupó la pistola calibre 9 milímetros que portaba sin documentación que ampare su legalidad así como un celular. Este al ser depurado en los archivos centrales de la institución del orden figura con tres fichas. Además está implicado en las heridas de balas que presentan los nombrados José Alberto Medina, Luis José Montero Javier, Alfredo Félix Félix, Richelor Bauder y Jefferson Paulino. Mientras que los miembros del organismo de socorro recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre que había sido arrastrado el pasado lunes por las aguas del río La Majagua en Peralvillo, provincia Monteplata, cuando se disponía a cruzar en su camioneta. Se trata de Martín de la Cruz Chalas, de 53 años, quien fue encontrado este miércoles en estado de descomposición en la comunidad Frías en el distrito Don Juan, a unos 13 kilómetros de donde ocurrió el hecho. De la Cruz Chalas deja en la orfandad a siete hijos. Pasamos a justicia, donde la jueza Patricia Padilla acogió este jueves y de forma parcial la solicitud de variación de medida de coerción al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, imputado por el Ministerio Público de formar parte de un entramado de corrupción y de estafa al estado con más de 19 mil millones de pesos. A Gonzalo Castillo, quien cumplía prisión domiciliaria, se le impuso una garantía económica de 20 millones de pesos e impedimento de salida. A Castillo, junto a otros 20 imputados, se le acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros delitos. También son encartados en este expediente el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, el excontralor general de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Pizirilo, exdirector de Catastro Nacional, Claudio Sirber Peña, el economista Ángel Locuar y los exdirectores de Casino y Juego de Azar, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. La lectura íntegra del documento de variación de la medida fue fijada para el día 12 de enero del 2024 a las 3 de la tarde. En el plano internacional, los muertos en la franja de Gaza por la ofensiva israelí superan los 20.000, incluidos más de 8.000 niños en 75 días de guerra. Así lo informó la Oficina de Medios del Gobierno del Enclave, controlado por el grupo islamista Hamas. Además, se estima que unos 6.700 cuerpos permanecen atrapados bajo los escombros. 70% son civiles, lo que elevaría la cifra de muertos aún más y más de 52.600 personas están heridas. Entre los muertos, 8.000 son niños, 6.200 mujeres, 310.000 personal médico y 97 periodistas. Según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas. El gobierno de Hamas denunció que la situación humanitaria en la franja de Gaza es más catastrófica y se dirige hacia el abismo por la guerra genocida del ejército de ocupación. Especialmente de más de 1.9 millones de personas están desplazadas fuera de sus hogares en condiciones humanitarias de miseria. El ministerio denunció que Israel ha cometido más de 1.700 masacres desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre. Ha atacado y dejado fuera de servicio más de 23 hospitales, 140 centros de salud. También han sido destruidas a 126 sedes gubernamentales. 90 escuelas y universidades han quedado completamente fuera de servicio. 283 centros de enseñanza parcialmente dañados, mientras que más de 300 mezquitas han sido total o parcialmente demolidas, así como tres iglesias. En todos estos edificios públicos se refugiaban miles de desplazados por la violencia. Las bombas han destruido completamente 53.000 viviendas. Ahora pasamos al resumen de hoy en los deportes. Varios de los principales clubes de Europa, incluido el Manchester United, Manchester City y Bayern Munich, dijeron el jueves que siguen comprometidos a jugar en competiciones dirigidas por la UEFA, tras la propuesta de una nueva competición europea de clubes de 64 equipos por parte de los patrocinadores de la Superliga A22 Sports. En una decisión largamente esperada, el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo dictaminó que la UEFA ha estado abusando de una posición dominante al prohibir la Superliga, diciendo que sus intentos de prohibir la Superliga eran ilegales. A pesar de la decisión del Tribunal Europeo, los clubes antes mencionados afirmaron su compromiso con la UEFA, estableciendo que competirán en las competiciones que estos promocionen. Por otra parte, la superestrella japonesa Shohei Otani fue nombrado como el deportista del año de AP por segunda vez en tres años. Otani superó al astro Lionel Messi del Inter de Miami y al tenista Nova Djokovic por el reconocimiento de AP, elegido por un panel de profesionales de los medios deportivos. Otani recibió 20 de 87 votos, mientras que Messi y 24. Entre las reformas se encuentran que la distancia entre la línea de FAUD y la grama de cuadro será entre 18 a 24 pulgadas en todos los parques, con algunos periodos de gracia limitados otorgados por la MLB debido a la dificultad de modificar el campo. También aprobaron el reducir el tiempo de 20 segundos a 18 segundos con corredores en base. Con las bases limpias se mantendrá a 15 segundos y los lanzadores conservan la capacidad de detener y reiniciar el reloj hasta dos veces sin recibir ninguna penalización. Continuamos con el resumen de hoy en el espectáculo. Tras los rumores de su separación con Kendall Jenner, Bad Bunny reapareció a caballo en Puerto Rico en lo que se rumora que es la grabación de un vídeo musical, aunque hasta el momento no ha hecho ningún adelanto a sus seguidores. ¿Qué canción crees que sea? Por otro lado, lamentablemente con este mensaje, Amelia Alcántara confirmó la muerte de su hermana luego de que comenzara a circularse el rumor en las redes sociales desde principios de esta semana. ¡Qué pena! Y Andrea Bocelli se presentará en el estadio olímpico el 24 de febrero para celebrar sus 30 años de carrera. ¿Qué opinas? Soy Jasmine Valdez y esto es Hoy en el Espectáculo. Hasta aquí este resumen informativo de Hoy en las Noticias.